El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, en diálogo con Enlace Noticias, justificó a su solicitud al Consejo Municipal la aprobación del crédito por 70 mil millones de pesos. Un crédito que básicamente 50 mil millones son para el tema de vivienda. Yo siempre, desde que el año pasado anunciamos, dije que iba a ser vía crédito, ya tenemos el proyecto, ahí vamos a necesitar 50 mil, los otros son 16 mil millones para recuperación de malla vía. La malla vial de la ciudad está bastante deficiente y queremos terminar entregándole ya recuperada completamente casi una piscina nueva olímpica, la piscina olímpica en el mismo sitio donde está, pero hay que hacer una piscina totalmente nueva para dejar prácticamente concluido y terminado la villa olímpica. El mandatario local confía en contar con la voluntad política de la Corporación Edilicia para la aprobación de este empréstito que ya fue aprobado en comisión. Me dice que pasó el primer debate y los aprobaron todos, los cinco, esperamos ahora que llegue a la plenaria, no sé si está para el sábado, para estar para el domingo, mirar a ver con cuántos votos de respaldo tenemos, pero veo buen ambiente y esperamos que dos mil familias a finalizar el gobierno puedan tener sus viviendas. El proyecto de acuerdo radicado con el número 030 de 2017 se debatirá en plenaria el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!